Muy buenas noches, mi nombre es Karen Lorena Patiño Pérez, estudiante del programa de Ingeniería Financiera UNAV Extensión Unisangil. A continuación, un resumen y análisis de los indicadores económicos para esta semana. La tasa representativa del mercado que regirá para este fin de semana es de 4.806 pesos con 7 centavos. El dólar en casa de cambio se compra en 4.680 pesos y se vende en 4.870 pesos. Por su parte, un euro en casa de cambio se compra en 4.820 pesos y se vende en 5.070 pesos. El petróleo con referencia WTI cotiza en 89 dólares con 5 centavos y la referencia Brem para Colombia en 96 dólares con 6 centavos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. Bajó 0,92% a 1.266 puntos. La acción Canacol Energy fue la más valorada. Subió 4,13% con un precio de cierre de 8.320 pesos. Por su parte, la acción Ecopetrol fue la más desvalorizada. Bajó 8,23% con un precio de cierre de 2.385 pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol, con un precio de cierre de 2.385 pesos y un monto total negociado en la jornada de 100.035.642.615 pesos. Para finalizar, en cuanto al rendimiento de inversión bancaria, el depósito a término fijo registra una tasa vigente de 11,93% efectivo anual y los CDTs a 360 días pagan en promedio el 15,12% efectivo anual. Por su parte, la tasa de usura vigente para el crédito de consumo es del 38,67% efectivo anual y para el microcrédito es del 36,95% efectivo anual. Muchas gracias y feliz noche.